Hay cocteles amor, este es el mix más basura del 2021 Gracias a el dog orte, soy Asiri, DJ Best, ay Soy Asiri, junto con Es hora de comenzar el juego Guau tilín, vaya tilín a la mierda tilín Hay cocteles amor, guau tilín Un beso, viene el sin esquina por usted Vaya tilín a la mierda tilín Májate el petilín, no te voy Májate el petilín, májate el patito tilín Culo, esto, culo, esto, esto tilín Esto tilín, vaya tilín Guau tilín, guau tilín a la mierda tilín Mix navideño, DJ Best ID, soy Asiri.com Este es un mixeo para que aprenda ¿Cuántas mujeres dejaron hoy a su laborado en la casa? ¿Dónde están las mujeres que tienen coronavirus? Hay cocteles amor Nos vemos todas estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Que lindos que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades Pecemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Pecemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Pecemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Es tiempo de cumbia Cumbia DJ Best ID En el mix ¿Dónde están los hombres? Las mujeres Luna de la playa del Bajagual Bailando descalzo al amanecer Dos ando está cumbia, vamos a ver En el horizonte nos volve a ser Luna de la playa del Bajagual Bailando descalzo al amanecer Gozando esta cumbia, vamos a ver En el horizonte nos volve a ser Es noche de luna llena De maracas y tambores Es noche de luna llena De maracas y tambores De cuiros y de guitarras De congas y de fogones De cuiros y de guitarras De congas y de fogones Luna de la playa del Bajagual Noche de fogana, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Luna de la playa del Bajagual Noche de fogana, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Mixt Navideo, DJ Best ID Soyaziri.com Hoy en la mañana te metí Llorando Es que todo un sueño murió Alicanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Me hizo dar un beso Será por eso que yo me desalgo Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás contigo a mí Un sueño Que duelo que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Yo dije que la tenía pesado ¿Verdad? Para las músicas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido No, no, no El año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua bien saquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Ey, 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 ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suera Un beso en el siguiente tema para ustedes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea mi dog, gordesa y así! Esta noche volvido, pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo, lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual, me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar, me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Me escribió esta palio, dibujó esta palio Bellaquera me gritió, aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó, aquel día que se notió Mi canción me dedicó en el story que subió Te la matas a toita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piches y un día ando ando vueltas por tu área Voy a estirarme el celular, cierra los ojos, empecé mal y nada En tu cama, en tu cama, en tu cama, cuando llamo Tú te las tiras de muy gallito y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito y de gallito no tienes na' Eres un habladorcito y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un gallito El machito, 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 el machito Puro movimiento en cadera, de las mujeres Vamos pa'l party Oye mami, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista, ok Hay que a ustedes, amor Te aguantan presión ¡Este ausente! ¡Este ausente! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, 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 bajo! Coño, ¿qué pasa yo también? Otra Navidad sin permitente Padre, yo te pido mil de 20 En el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebotar Y al llegar la medianoche Cuando un resallito se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pedirle a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Tú hoy estás San Vicente La fuerza musical Suena en la póster Mix navideño Mi dogor Soy así 2021 Soy así Bueno Vamos a desearle buena suerte Vamos a platicar En los amigos No me digas, oye chico, aquí tienes mi querer No importa que tengas dudas, ni lo que pienses de mí Por lo tanto que me gustas, solo voy a ser de ti La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los ratos rudos Y todos los de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los ratos rudos Y todos los de la afición El santo el cavernario, un tremor del bulldog El santo el cavernario, un tremor del bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métale la Wilson, métele la Nelson A quebrador, a que tira buzón Métale el candado, pícale los ojos Dejala de los pelos, sácalo del ring Métale la Wilson, métele la Nelson A quebrador, a que tira buzón Métale el candado, pícale los ojos Métale el candado, pícale los ojos Cumbia Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de adoro, su emoción Para ti Cielo azul son tus lindos ojos Media linda, azul y la boca Ojo, olas, azul y el cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Media linda, azul y la boca Ojo, olas, azul y el cuerpo Todo me gusta de ti Mix Navideño DJ Best ID Soyaziri.com Música Arbolito de Navidad Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un infarto Arbolito de Navidad Que siempre florecen los veinticuatro Música No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un infarto Música Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Y dice Feliz Navidad Feliz Navidad Te desea mi dog Otro año que pasa Yo esperando Yo esperando Otro año que pasa Yo esperando Yo esperando Se pasan los meses Se pasan los años Veo que pasa el tiempo Pero tú no dices cuando Se pasan los meses Se pasan los años Veo que pasa el tiempo Pero tú no dices cuando No me importa lo que de mí se diga Escute su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De paris todos los días Síguelo Esto dice así Cíñelo De arroles plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas En la discoteca Hay docteles amor En esta canoa rancha Que tú me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua Solo por penilla Veb En esta canoa rancha Que tú me mandaste trae Que tú me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua Solo por penilla Veb En esta canoa rancha Que tú me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua Solo por penilla Cumbia Cumbia Yo soy la reina por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cuadros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Llevo de mi olor de tabaco, agua ardiente y rojo Tomo mi mochila, entiendo las velas de mi calzón Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo soportarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que comprenderás que no te nombraré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Hey, 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 popachito Vamos pal party Ella en DJ le pide otra Está caliente y se le nota Mas tú estás buena en todos lados Y cuando el demo va a sota Te pones bellaquita Te va a trobar y no te quitas DJ póngale una más Perreo es lo que necesita Ay, tu tele, amor DJ póngale una más Con un perreo ya se suelta Ella está buena y se le da No hay nada que tú me sueltas DJ póngale una más Que con un perreo ya se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta No enrola, no prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Yo dije que la tenía pesado, ¿verdad? Ay, y dice Soy Aziri y DJ S.I.D. Movimiento negra Ay, 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 sí, sí Señores Ahora yo les voy a preguntar Si entienden El idioma en que voy a cantar Les digo Que si no lo llegan a entender Conmigo Ustedes lo pueden aprender Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por me moller Yo por me moller Aguara gizimir semoller Aguara gizimir semoller Aguara gizimir semoller Puro movimiento en el portal de Don Jorge y Doña Morba ¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche? Que bañamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile a la noche conmigo? Que quieras abrazarme y el bebo acariciarme Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carenes y a mandarle los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robárselo Mira, yo no voy a devorar, dile, no debes preocuparte ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Dime amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Dime amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Navidad alegre, navidad feliz Para los niños recogido de amor Búscame en Facebook como DJ Best ID Campanita que va ir repicando Navidad va a instalar cantando Y hoy me llega la luz el recuerdo Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que conduce a cantar Se celebra en las almas que están amadas Aunque triste está mirar en la vida Porque las perdidas lejos del lugar Sino oír una voz cariñosa Que siga morta y llegando a vivir Feliz Navidad te desea mi dog Ortezo y Asipi Un beso en el sin esquina Para usted Ay, qué rico Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Yo tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Yo tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te valga Es por él y de su amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te valga Es por él y de su amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la cauta Para que yo te entregue mi corazón La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace tiempo y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? En un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y cuando llegaste a una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego curamos nunca disolver Que yo era para mí Que yo era para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más de que el amor Tan dulce como miel Tan duro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que fue la vez te vi Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí La banda baila La banda baila Tienes que bailar Porque si tú la bailas Te la puedes disparar La banda baila Porque si tú la bailas Te la puedes disparar La banda baila La banda baila Tienes que bailar Porque si tú la bailas Te la puedes disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomarse un selfie A tomarse un selfie A subirla al Facebook Pasen dos al centro Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta ¡Que siga la pieza! ¡Con los hermanos! ¡Que nos volvamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vibrica! ¡Un, dos, tres! ¡La bala! ¡Un, dos, tres! ¡Vibrica! ¡Un, dos, tres! ¡La bala! ¡Un, dos, tres! ¡Vibrica! ¡Un, dos, tres! ¡Vibrica! ¡Un, dos, tres! ¡Vibrica! ¡Un, dos, tres! ¡Vibrica! ¡Nic Navideño! JBS ID Soy Yaciri.com ¡Feliz Navidad! ¡Te desea mi dogor de Soy Yaciri! ¡Un beso! ¡Un, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!